Impulsada por las promociones del llamado Viernes Negro y la celebración del Día de San Nicolás, la temporada de comercio navideño inició con gran fuerza en Bélgica. La tradición belga reza que el viejito, vestido con una bata roja, reparte regalos, clementinas y caramelos a los niños que se portaron bien durante el año. Según la Oficina de Estudios de Mercado Profax, un 90% de los hogares belgas con niños de hasta 12 años dan regalos por San Nicolás, con un presupuesto variando entre 50 y 150 euros. Un estudio paralelo del Grupo Deloitte reveló que en Navidad los regalos se registran al 50% de los hogares belgas. Para el comercio belga en línea, el periodo de las fiestas de fin de año representó en 2016 una cuarta parte de todos los ingresos del año, por un total de 2.2 mil millones de euros, según la asociación del sector B-Commerce. De acuerdo con el grupo GFK, un 14% de los consumidores belgas aprovecha las promociones del Viernes Negro y del Lunes Cibernético para comprar sus regalos de San Nicolás o Navidad y 3 de cada 10 lo hace por Internet. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.